Me reuní con parte de la directiva del Comité de Allegados Vía Futuro de la Comuna de Chihuayante, presidido por la señora Eda Escobar, y un equipo de Serviu para poder aclarar, para poder reforzar, para poder repasar los compromisos que con Serviu se han establecido y recalcar los pasos a seguir, para seguir avanzando a paso firme en el desarrollo de la solución habitacional para las cerca de 200 familias que integran este comité. Así que muy contento y reforzamos en conjunto con Serviu el compromiso de cumplir la palabra empeñada y seguir avanzando decididamente para solucionarle el problema habitacional a quienes representan e integran el Comité de Allegados Vía Futuro de la Comuna de Chihuayante.